hola mis hermosos bienvenidos una vez más a este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal estás invitadísimo a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia como muchos saben la bella dominicana y presentadora del gordo y la flaca clarisa molina está comprometida con el puertorriqueño y productor y manager de osuna decente quien a los pocos meses de relación le entregó un anillo de compromiso está dándole un rotundo sí la pareja a quien ahora lleva un poco más de un año de relación habían elegido ya la fecha para el matrimonio que éste se estaría dando en la bella república dominicana lugar natal de clarisa molina pues fue una petición de parte de ella hacia su novio ya que ella siempre ha soñado con una boda en su país natal junto con sus amistades y familia fuentes importantes alegan que la pareja ya terminó y que no se estará dando la boda que tanto se estaba planificando para el 7 de enero del año 2023 la boda se pospuso completamente muchas personas cercanas a ellos alegan que están distanciados y se han dado un tiempo pero que no han rompido su compromiso por lo que clarisa molina todavía aún sigue utilizando su anillo y mis hermosos hasta aquí el vídeo si te ha gustado regalarnos un like compartir activa la campana de notificaciones para los nuevos vídeos pero sobre todo no olvides suscribirte